Hoy me quiero dirigir muy especialmente a los compañeros trabajadores sociales, los que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social y los que trabajan también en el resto del país. Y yo celebro que el Día de Trabajador Social coincida con la fiesta de la democracia y tenga que ver con los derechos humanos. Porque si hay algo en nuestra profesión, es ese enorme compromiso que tenemos que tener con el otro, con las comunidades, con el país. Puede ser del partido que sea, pero realmente la función del trabajador social tiene que ver con un proyecto nacional, con un proyecto popular, con la mirada de la protección y la mirada de la promoción, con la mirada del desarrollo humano. Yo me siento orgullosa del equipo de trabajadores sociales que me está acompañando a lo largo y a lo ancho del país, que nos está acompañando. Porque la verdad que poder decir, por ejemplo, que hoy funcionan 1.400 mesas de gestión, que esas mesas de gestión están casi todas coordinadas por trabajadores sociales, que ayudan a la organización de ese pueblo, que ayudan en definitiva en el encadenamiento a la organización del país desde una política social participativa, donde están las pluralidades de voces que van definiendo qué es mejor para cada lugar, en los centros integradores comunitarios, que están atentas a las necesidades de las personas, desde la más pequeña hasta la más grande, que están en los hogares de ancianos, que están trabajando en cada punto del país. He sido reconocida por la Organización Panamericana de la Salud. Hoy en Washington se me entrega el premio, yo estoy acá en Buenos Aires porque tenía otras obligaciones, pero va el doctor Nadaliza a recibirlo, y que tiene que ver con las políticas sociales altamente innovadoras en derechos humanos y sociales que tiene la Argentina. Por eso ese reconocimiento se los traslado a todos ustedes, porque la Argentina lo tiene por la construcción colectiva que hemos hecho desde el conjunto social. Así que, queridos trabajadores sociales, yo me acuerdo los primeros días me podía acercar a cada uno, pero ahora somos tanto a lo largo y a lo ancho que, bueno, vamos a usar los medios que nos permiten la tecnología. Gracias por el trabajo que están haciendo, gracias por este enorme equipo, los que dependen del Ministerio y los que no, pero que tienen esta visión, ¿no? De trabajar en este presente, de mirar hacia el futuro, de tener una sociedad cada vez más organizada, donde de una manera integral miramos a nuestras comunidades desde el trabajo y el compromiso constante. Gracias trabajadores sociales, felicidades en su día, en este día tan especial para la Argentina, de la democracia, de los derechos humanos. Gracias por cumplir todos los días con los derechos sociales de los que menos tienen y también de aquellos que necesitan organizarse para participar activamente en la vida de la comunidad, como es la juventud, como son las organizaciones sociales, como son las organizaciones vecinales, como es la mesa de gestión. Un beso grandote para todos ustedes. ¡Feliz día! Un beso grandote para todos ustedes.